¡Muy buenas a todos amigos en Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un montonazo de tiempo que no os traigo contratos, pero hoy chicos y chicas he cometido una locura y es que he vendido 3 cuchillos, como estáis oyendo, de hecho luego os los voy a enseñar, para hacer la santísima trinidad los 3 contratos de esta operación buscando la WPFA de la AK47RX y la M4A1 Welcome to the Jungle que ya supera los más de 2.000 euros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Pues ya estamos aquí chicos y chicas, como veis lo tengo todo preparado. Voy a hacer 3 contratos buscando esas armas al 30% cada uno. Si nos sale uno de ellos ya el vídeo sería rentable. Lo complicado es conseguir alguno porque es un 30% lo cual va a ser muy difícil. ¿Qué cuchillos he vendido? Los estaréis viendo ahí en pantalla. He vendido los dos M9, el Tiger Tooth y el Marvel Fah de Star Trek. O sea, más de 1.000 euros hay de cuchillos. El otro no es tan caro. También vendí, bueno, he vendido unos guantes, pero eran 100 euros de guantes que conseguí abriendo cajas en Skin Club. Y el resto, bueno, pues alguna skin que tendría. Yo qué sé, yo creo que han sido unos 1.500 euros más o menos comprando armas. Sin contar estas dos que conseguí en Skin Club el domingo. Por lo tanto, estaremos hablando de unos 1.800 si nos sale el AK. O el M4A1S rentable al 100%. Si nos toca el AWP creo que perdemos un poquito de dinero. No, de hecho voy a empezar con el AWP, si os parece bien. Vamos a empezar con el contrato del AWP. Porque realmente es el arma que me gustaría que saliera en términos de que no la tengo. ¿Recordáis que me salió? Pero la he cambiado por una carta de la colección que estoy haciendo de Counter Strike. Que ese vídeo va a llegar dentro de poco. Colección exclusiva, única en el mundo, la que os voy a traer al canal. Como digo, chicos y chicas, tuve que hacer un intercambio de skins. Fue algo raro, la verdad, pero ambos salimos beneficiados. Así que ya os comentaré. Chicos y chicas, 30% de que me toque la AWP Fade. Hoy es un vídeo complicadísimo, si me sale alguno, darme las gracias. 35% de que me toque la Glock Rebelde de Germo. Y 35% de que me salga la M4A1S Mecha Industries. Mucho dinero en juego. Como digo, más de... Creo que hay aquí 450 euros en este contrato. ¡Oh! ¡Qué nervios, tío! Cuando son contratos de un 50% me pongo nervioso. Pero vamos al lío, no quiero hacernos perder el tiempo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Reventar el vídeo a like porque esto, aunque son vídeos... 22 euros, son vídeos que no son muy apoyados en cuanto a visitas y tal. Son vídeos únicos en la escena. Como digo, hay que ser retrasado para hacer este tipo de cosas y aquí estoy yo. Vamos a hacer el contrato de la AK-47 Rayos X. Que, de hecho, sería el arma que más quiero que me salga ahora mismo. Porque, sin duda alguna, es el arma más buscada. Se vende a más de 2.500 euros, me atrevería a decir. Si me sale este arma... ¡De puta madre! O sea, ya el último contrato lo hacemos sin presión. De nuevo, 30%. Contrato muy complicado. Vamos a poner dos AWP Tigre de Seda. Vamos a poner una Max Serpiente Caliente. Y el resto son AUG. Nos puede tocar un 35% de AK. ¡Hostias, tío! Hay otro AK, tío, en este contrato. Como me toque la caneo en Revolución, voy a pegar un grito y luego voy a llorar. Y luego la FAMAS jaula antivuelco. Vamos al lío. Por favor, este contrato sí que quiero que me salga. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y me sale la FAMAS, tío! ¡Has salido desgraciado! ¡Estoy viendo que me voy a pegar una estampada! ¡Me cago en la puta de oros! ¡He vendido tres cuchillos! ¡No, no, no! Voy a hacerlo al revés, voy a hacerlo al revés. Voy a poner las P90 primero. En definitiva, chicos. ¿Por qué tengo una de más? ¡He comprado hasta una de más! ¡Soy re... 30% de que me toque la M4-1S, welcome to the jungle. Si me toca, habríamos ganado dinero hoy. Beneficio. 35% de que me toque la SSG, aliento de dragón. Y 35% de M4-4, picadura de avispa. Todo se decide con el último contrato. Si queréis que haga más locuras de esta, este vídeo tiene que ser visto por todo el mundo. Pasadlo a vuestros compañeros y reventad el botón de like. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vale, estaba cagadísimo! Recién fabricado. 0,066, 9 encima rozando el Minimalware. Soy un psicópata puta de oros, tío. Aquí tenemos las dos. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uf! Pero ha salido bien. Ha salido bien, chicos y chicas. Podría haber salido mal. Podría haber salido mejor, pero nos conformamos con no haber perdido dinero. En fin, poco más que comentaros. Que si queréis más vídeos de contrato, que no son tan vistos, me da rabia. Pero confío en vosotros. Reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! No ha salido. No ha salida. Gracias.